Principalmente el proyecto que enmarca este convenio entre la empresa que es una startup reciente, recién está empezando y la universidad es un paso muy importante en lo que es el desarrollo de un ecosistema de innovación en Salta. Es un hito muy importante porque las startups justamente lo que tienen es una necesidad puntual de equipamiento y de una infraestructura mínima para poder hacer sus actividades de investigación y desarrollo y que la universidad haya abierto las puertas para que se haga efectivo este uso de ese laboratorio equipamiento es un hito súper importante para lo que es el desarrollo de la innovación en Salta. El proyecto en sí dura dos años en donde la empresa, la startup, va a utilizar las instalaciones de uno de los laboratorios de la facultad de veterinaria. Por un lado el proyecto tiene dos finalidades, una y es de un valor muy importante, es tomar el conocimiento que viene justamente de la investigación para poder llegar a la sociedad porque el fin último de la startup es poder brindar productos que puedan ser utilizados por las personas. Entonces es muy importante ese puente donde la universidad permite que un resultado científico se transforme en un producto que va a ir directamente a la sociedad mejorando la alimentación y de una manera sustentable porque la idea de los plant-based justamente es alimentar a una población en crecimiento pero cuidando el medio ambiente. Desde la Dirección de Investigación e Innovación justamente sí estamos apoyando a que hayan proyectos de investigación y de desarrollo o co-desarrollo, a lo mejor con alguna otra institución o un sector productivo también, una empresa, en vía justamente de poder tener proyectos que estén dentro del marco de lo que es su casal sustentable.